Estimados vecinos y vecinas de Linares, tras las pruebas de cribado que la Consejería de Salud y Familias realizó la pasada semana en nuestra ciudad para comprobar la incidencia de la pandemia, el Gobierno andaluz ha ordenado restricciones de movilidad para Linares, para nuestra ciudad. Estamos, como siempre, en permanente contacto con todas las Administraciones para que llevemos a cabo las medidas pertinentes que nos permitan salir cuanto antes de esta situación. Trabajaremos como hasta ahora, codo con codo, para que la incidencia sea mínima y podamos volver a la normalidad cuanto antes. Es una situación a la que no nos gustaría haber llegado, pero ahora es el momento de seguir demostrando que somos una ciudad responsable, que hará todo lo necesario para cuidar nuestra salud y la de nuestros vecinos. Quiero, como alcalde, enviar un mensaje de ánimo y esperanza a todos. Son momentos duros. El Ayuntamiento estará ahí para ayudar y apoyar en todo lo necesario, como ya lo hicimos durante el estado de alarma y los meses posteriores. Como ya sabéis, desde el consistorio ordenamos la pasada semana una serie de medidas que ahora se van a ver modificadas por las del Gobierno andaluz. Quisiera enviar un mensaje especial de ánimo y cariño a aquellos que están enfermos, que tienen algún familiar en el hospital y también a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. Linares volverá a brillar, pero para ello es necesario que cumplamos las normas que establece la Junta de Andalucía. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad velarán para que se cumpla, pero es nuevamente tiempo de responsabilidad individual, tiempo de quedarnos en casa y salir solos para lo estrictamente necesario, para lo esencial. Tiempo de saber que cada uno de nuestros actos tiene consecuencias que, por desgracia, repercuten en la salud de nuestros convecinos y familiares. Ya vendrán días en los que celebrar, abrazarnos y felicitarnos porque todo esto haya pasado. Reitero mi mensaje de esperanza. Este periodo pasará. Nos quedan por delante 14 días en los que debemos ser rigurosos en el cumplimiento de todas las restricciones. Por favor, por la salud de todos, seamos responsables. El Ayuntamiento de Linares estará siempre al lado de sus vecinos. Muchísima salud para todos.